Este es un año complejo, hay elecciones presidenciales, parlamentarias, corresponde a la negociación del reajuste del sector público. Yo creo que lo menos que puede hacer el gobierno es sentarse a conversar todo lo que sea necesario conversar. Yo creo que los dirigentes sindicales, los dirigentes del sector público en nuestro país han demostrado ser responsables en sus peticiones. El gobierno está consciente de las limitaciones económicas que tiene y por lo tanto la única manera de superar ese impas es conversando y dialogando. De manera que yo quiero hacer un llamado al gobierno, en particular al Ministro de Hacienda, a sentarse él, si fuera necesario, a conversar, a negociar con los dirigentes del sector público. Bueno, todos sabemos lo que significa una paralización del sector público. Los efectos negativos de esa paralización los paga siempre la ciudadanía común y corriente, que no puede hacer trámite, si paraliza el sector de salud ya estamos en un tema bastante más complejo. De manera que también esa es una variante que el gobierno debe considerar para sentarse rápidamente a dialogar.